He escuchado otra parábola. Era un propietario que plantó su viña. La rodeó con cerca y cavó en ella un lugar y edificó una torre. Arrendó la viña a unos labradores y luego se ausentó. Cuando llegó el tiempo de fruto, envió a siervos a los labradores a recibir sus frutos. Los labradores lo agarraron, golpearon a uno, mataron a otro, apedrearon a otro. Envió a otros sirvientes, en mayor número. Los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su hijo. Respetarán a mi hijo, se dijo. Pero al ver al hijo, se dijeron entre sí, es el heredero. Matémoslo y quedémonos con su herencia. Lo agarraron, lo sacaron de la viña y lo mataron. Cuando el dueño de la viña venga, ¿qué hará con los labradores? Les dará muerte miserable a esos miserables. Respondieron. Y arrendará la viña a otros labradores, que le den su parte del fruto a su tiempo. Y Jesús les dice. ¿No habéis leído las escrituras? La piedra que los constructores desecharon es ahora piedra angular. El Señor hizo esto y es maravilloso a nuestros ojos. Por eso os digo que el reino de Dios se os quitará para dárselo a un pueblo que rinda sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír sus parábolas, comprendieron que estaba refiriéndose a ellos. Y trataban de detenerle, pero tuvieron miedo a la gente, porque la multitud le tenía por profeta. Palabra del Señor. Mis queridos hermanos, yo quiero empezar hoy con un pensamiento, reflexión, que se llama El juez y los presos. Había que liberar a un preso, y el juez se entrevistó con algunos de ellos. Uno a uno fueron dando razón de su encarcelamiento. Estoy aquí porque me calumniaron y me acusaron injustamente, dijo el primero. Estoy aquí porque dicen que robé, pero es mentira, exclamó otro. Estoy aquí porque maté a un hombre, hirió a mi familia y perdí el control. Hoy me doy cuenta de que hice mal y estoy muy arrepentido. El juez se levantó y dijo, este último es el que merece ser liberado. El castigo es para los que esconden sus faltas, la misericordia para los que las reconocen y se arrepienten. Mis queridos hermanos, el Señor nos ha preparado toda una viña, y quiere que todos nosotros, como una familia y su familia, seamos trabajadores de su viña. Es decir, gocemos de su gracia, gocemos de su amor. Pero tenemos que descubrir que a veces nosotros rechazamos a Dios, y queremos actuar siempre como dueños y no como siervos o administradores. Todos tenemos que rendir cuentas. Podemos decir que el rechazo de Jesús o a Jesús, también puede ser algo que se va metiendo en nuestro corazón de manera lenta y velada. Sí, también tú y yo podemos tener actitudes de rechazo a la salvación, de rechazo a Jesús. Y esta actitud se manifiesta en la pérdida de entusiasmo por Jesús, en la pérdida de entusiasmo por nuestra iglesia, la iglesia de Jesús, en la pérdida de entusiasmo por caminar juntos como familia de Dios y de servir a nuestra comunidad. Por eso a veces nos cerramos a la fraternidad y a la unidad. Jesús nos ha confiado su viña y quiere de nosotros mejores frutos. Ánimo, no actuemos como dueños, sino como siervos, como administradores. Vivamos la alegría de ser trabajadores de la viña del Señor. Un abrazo y bendiciones.